Lo estamos haciendo ya hace dos fines de semana, arrancamos en el Barrio Sur. Hemos dividido junto con un grupo de voluntarias la ciudad de Armstrong, determinados barrios y bueno, visto la necesidad de continuar con las campañas que se tienen en cuanto a las mascotas, esto corresponde todo a un grupo de actividades que también incluye las charlas que se están dando en las escuelas en cuanto a tenencia responsable y bueno, nos acercamos a cada casa de la ciudad, dependiendo del barrio, ¿no? En qué momento nos toca. Pero bueno, nos acercamos a cada casa con una serie de preguntas en una encuesta, informando también al vecino de lo que es la tenencia responsable, escuchando también los reclamos y las necesidades que surgen en cada barrio, ya que en todos los barrios hay grupos de perros que están sueltos en las calles, digamos en la cuadra y que la mayoría de las veces tienen dueño. Entonces bueno, también para ir teniendo en cuenta, porque muchas veces vemos muchas mascotas sueltas y no eso significa o implique que sean todos animales callejeros. Entonces bueno, para ver a futuro, para encarar una nueva campaña, ya sea de vacunación o castración, primero creemos que es necesario tener un panorama bien claro de lo que se necesita y por dónde empezar. ¿Qué barrios han hecho en estos dos primeros fines de semana y cómo van a seguir? Bueno, en estos dos primeros fines de semana hicimos barrio 160 y todo lo que es la calle Fischer Biss, todo ese barrio completo, y barrio sur entre calle Sher, Belville, Democracia y Fischer. ¿Y cómo siguen? ¿Van a seguir los fines de semana, todos los fines de semana? Sí, sí, vamos a seguir todos los fines de semana y en días de semana. El tema es que a lo mejor se demora un poco porque cada vecino también tiene mucho para aportar a las encuestas que se van haciendo. ¿Y esto lo están haciendo ustedes desde el municipio en conjunto con los grupos de protectores de animales? Esto lo estamos haciendo nosotros como municipio, obviamente que siempre están las puertas abiertas para quien se quiera sumar y también hay un grupo de voluntarias que se han sumado y han colaborado a esta causa y a esta actividad. Muy bien. O sea que la campaña o este censo va a continuar, digo esto, para el que todavía no fue visitado que sepan que lo van a visitar. Sí, la campaña va a continuar hasta completar, digamos, la ciudad entera y, bueno, están invitados todos quienes quieran participar de este censo, ya sea como voluntarios o acercarse al municipio e informarse también, son bienvenidos.